Música Se subió un venciador para vencer con altura Para engrandecer el folclor, la piquera y la cultura Para engrandecer el folclor, la piquera y la cultura Conténtate venciador, conténtate venciador Yo vine con él mi ley, para engrandecer el folclor Vine a ser el nuevo rey Para engrandecer el folclor, vine a ser el nuevo rey Yo te voy a contar caney, lo digo con alegría Ahí se le hace el nuevo rey y no ganas todavía Ahí se le hace el nuevo rey y no ganas todavía Y poniendo condiciones, el poeta se destaca Vine con mis ilusiones, y voy a coronar mi guacha Vine con mis ilusiones, y voy a coronar mi guacha Me llenan las ilusiones, ya no digo en esta plaza Quedar con las ilusiones, llorando para su casa Quedar con las ilusiones, llorando para su casa Con el trofeo en la mano Llorando para mi casa, con el trofeo en la mano Yo que soy un hombre sano, yo lo voy a levantar Ese trofeo en la mano, no te lo vaya a llevar Ese trofeo en la mano, no te lo vaya a llevar Yo te voy a contestar, que es un hombre de esta gente Y no te lo va a levantar, ay, porque te ponen preso Y no te lo va a levantar, ay, porque te ponen preso Se lo digo con mis versos, tú no vas a dejar el gran Vos me vas a poner preso, porque me los voy a ganar Vos me vas a poner preso, porque me los voy a ganar Que me los voy a contestar, y le digo de una vez Que usted no quiere ganar, ay, pero no con qué Usted no quiere ganar, pero no tiene con qué Es su séptima versión del Festival Río de la Hacha Inicia Juan y Grinquería, cuatro versos, pie por sábado Responde de Álvarez, Festival Río de la Hacha Festival Río de la Hacha En esta bonita tierra, en esta bonita tierra El poeta lo resalta, se festeja aquí en mi tierra Festival Río de la Hacha Yo voy a cantar conmigo, y soy un gallo que cancha O eliminar mi humedito, Festival Río de la Hacha Iliminar mi humedito, Festival Río de la Hacha Yo vine a cantar conmigo, yo vine a cantar conmigo Iliminar mi humedito, Festival Río de la Hacha Yo soy un gallo que cancha, cantando versos, quichito Soy pequeño jovenito, Festival Río de la Hacha Y yo invierno jovenito, Festival Río de la Hacha Cantando por de mi vacina, cantando por de mi vacina El temido lo resalta, y cantando pa molina, Festival Río de la Hacha Y cantando pa molina, Festival Río de la Hacha Hacienda por de mi vacina, cantando por el mundo Yo soy un gallo que cancha, se escucha en todo el mundo Festival Río de la Hacha Y se escucha en todo el mundo Festival Río de la Hacha Lo dice el compositor, lo dice el compositor Mi texto es igual en plata En tu séptima versión Festival Río de la Hacha En tu séptima versión Festival Río de la Hacha Soy el sueño de la Roma Y soy el hombre de mi cancha Hoy me pongo la corona Festival Río de la Hacha Hoy me pongo la corona Festival Río de la Hacha